No me olvides de amar, contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Locamente te pido, no me dejes de amar Contigo respirar Contigo respirar Contigo respirar Siente la voz de brillo que te quiere encontrar No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad No te miento si te herido, voy por el barrio de la soledad Y si mi alma te prometo dar Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Tú lo sabes, tú lo sabes Baby, you know that I like you No, I can't lie that I want you I'll do anything for you I'll give the world to you Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Solo quiero un momento contigo Ay, mi amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Quédate conmigo, mala mía, mala mía Dime qué, dime qué, qué, qué te gustaría Quédate conmigo, mala mía, mala mía Quiero tu amor Dime qué, dime qué, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!